Los rollos del Mar Muerto son manuscritos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cavernas de Qumran, en las proximidades de la costa del Mar Muerto. De allí su nombre. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Adolfo Reutmann, director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, visitó la UCR para brindar una conferencia sobre la importancia de estos textos como patrimonio de la humanidad. Tenemos en nuestras manos unos mil manuscritos de hace dos mil años, y entre ellos tenemos unos 230 manuscritos de los libros bíblicos de la Biblia hebrea, los más antiguos del mundo, y solo uno completo que es el famosísimo rollo de Isaías, y de ahí la importancia mundial. Entre los manuscritos está el rollo del profeta Isaías, preservado en buen estado, y que cuenta con una antigüedad de 2.100 años. Es una versión muy próxima, pero no idéntica, al libro de Isaías que tenemos en nuestras Biblias. Entre los rollos del Mar Muerto se hallaron unas 21 copias del libro de Isaías. Es el libro también más citado en los rollos del Mar Muerto, lo que prueba que para el judaísmo de la época del Segundo Templo, el profeta Isaías era visto como un profeta clave para entender los tiempos mesiánicos. La conferencia se llamó El Santuario del Libro y los Rollos del Mar Muerto, desde un enfoque de preservación de patrimonio de la humanidad. Uno de los enfoques fue las diferentes técnicas usadas en el Santuario del Libro, una ala del Museo de Israel, donde se albergan los manuscritos originales disponibles al público. Y el propósito nuestro es permitirle también a los visitantes del mundo entero que vienen al Santuario del Libro a tener un contacto directo por medio de los sentidos, en este caso de la vista, y poder tener frente a los ojos originales de hace 2.000 años, y en última instancia imaginarse que detrás de esos manuscritos hay hombres como nosotros que alguna vez escribieron, leyeron, estudiaron. En la actividad participó el Comité Nacional de Memoria del Mundo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. La visita del custodio se realizó para celebrar el 70 aniversario de la Embajada de Israel en Costa Rica.